Lucas capítulo 11, ¿están ahí? Dice la Escritura. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decí, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben, y no nos metas en tentación, más líbranos del mal. Y les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice, amigo, di conmigo, amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje, y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantar, mirártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos, por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca haya, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo y le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas o buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Amén y Amén. Démosle un aplauso a su palabra. Con este pasaje, Jesús estaba orando, y él le enseña a sus discípulos a orar. Porque ellos le preguntan. Y aunque es un pasaje famoso, y esta oración del Padre Nuestro suena como un rezo, no lo es. Ni es para que la repitamos como papagayos, sin saber lo que significa. Porque mismo Jesús dijo, no piensen los que hacen vanas repeticiones, que serán oídos por sus vanas repeticiones. Porque Dios no es una máquina, ni es alguien que hay que hablarle en códigos, porque si no, no entienden. Él te dio tu mente, es más sabio que tú. Conoce hasta las intenciones del corazón. Pero Jesús estaba orando. Y los discípulos, cuando él termina de orar, van y le dicen, Señor, enséñanos a orar. Y yo meditando en esto, y en el contexto de esto, entiendo que, cómo le va a pedir un judío, porque todos ellos eran judíos, eran hebreos, al Señor que les enseñara a orar, si ellos conocían de oración. Ellos iban a la sinagoga, ellos iban a la sinagoga, todos los días, y ahí el sacerdote oraba. Ellos sabían de oración, todo el Antiguo Testamento, que lo leían ellos, y lo escuchaban, hablaban de oración. Pero ellos habían visto en Jesús, una oración que de verdad era efectiva. Ellos habían visto que cuando el Señor oraba, las cosas pasaban. Ellos no habían visto, en la vida de oración de Jesús, una oración monótona, como la de los fariseos, que oraban, y hacían largas oraciones, y nada pasaba. Ellos habían visto que cuando Jesús oraba, los cielos se abrían. Ellos habían visto que cuando Jesús oraba, las cosas pasaban. Y entonces ellos vienen a Jesús y le dicen, enséñanos a orar, no como oran los fariseos, queremos orar como tú. Yo quiero no tener, yo no quiero vivir en una oración, de rezos, sin resultados. Yo quiero orar como tú oras, diría Pedro. Yo quiero orar como tú oras, Señor. Yo quiero aprender a orar de esta manera, que cuando te conectas con el Padre, los cielos se abren, y tremendas cosas pasan. Yo quiero orar así. Eso era lo que le estaban diciendo al Señor. Los discípulos, enséñanos a orar, porque estos fariseos, no hemos visto ningún resultado en sus oraciones. Pero en ti, Señor, cuando tú oras, las cosas pasan. Yo quiero orar así, dijo Pedro. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos quieren orar correctamente? ¿Cuántos quieren tener respuesta a sus oraciones? ¿Cuántos quieren de verdad accesar a los tesoros celestiales? Yo les voy a hablar un poquito hoy acerca de la posición donde tienes que pararte para tener acceso a los depósitos de Dios que están llenos de victorias, de bendiciones, de regalos, de tesoros para ti. Hoy vamos a sacudirnos de un rezo sin efecto. Yo me acuerdo cuando yo me convertí al Señor. Iba a un pequeño lugar y hacían unos cultos de oración que aquellos eran muy aburridos. Y decían, bueno, ahora fulanita va a orar por los enfermos del mundo. Y se levantaba la hermanita y levantaba una oración, pero no había poder en eso. Y se levantaba el otro a orar por los presos. Y se levantaba el otro a orar. Y era un servicio aburrido donde la gente se agormía. Y no había efectividad en esa oración. Yo te voy a decir hoy que Dios te dio a ti la oración como un arma de guerra poderosa. Para que con ella abras puertas. Para que con ella acceses a lugares donde otros no pueden llegar ni pueden accesar. Que llegues y extraigas de los cielos todo lo que el Padre tiene para ti. Para eso Dios te ha dado la oración. La oración nunca fue para rezar o para hablar cosas sin sentido. O a veces alguien que está como orando y pensando que jamás va a recibir lo que está pidiendo. Yo te voy a decir una verdad en esta mañana. Para los hijos de Dios no hay oración sin respuesta. 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 Nunca Dios pensó que oráramos pensando en no recibir. Señor yo te pido que mi familia te conozca. Y por dentro está diciendo que eso nunca va a suceder. O como la viejita. El testimonio de la viejita que lee en la Biblia. Que cuando oras y le ordenas a la montaña que se mueva. La montaña se moverá. Y la viejita dijo yo voy a hacer la prueba. Y fue a su cuarto y había una montaña al lado de su casa. Y dijo Señor tú dijiste en tu palabra. Que si oraba porque la montaña se moviera. Se moverá ahora yo ordeno esa montaña que se mueva. Y se levantó y miró por la montaña. Y dijo yo sabía que no se iba a mover. Nunca Dios pensó que la oración fuera eso. Pedir y se orará dice la escritura. Ay no pastor pero. No yo no pido nada. Hay quien dirá no pastor yo no pido nada. Yo estoy tan agradecido al Señor. Que yo no pido nada. Eso es una mentalidad errada. Equivocada. Porque el Señor dice pídeme. Jesús le decía a los discípulos pidan. Todavía no han pedido nada. Pide porque Dios está esperando que tú le pidas. Porque Él te quiere abrir los cielos. Y quiere hacer. Dejar caer sobre ti su bendición. Yo quiero pararme en la posición correcta. Bueno lo primero que Jesús dijo. Y yo lo voy a hablar solamente de dos cositas hoy. Muy sencilla. Muy sencilla pero tienes que pararte en esa posición. Para que tu oración sea efectiva. Una. Es que tienes que pararte. En la posición de un hijo de Dios. Tú no puedes orar como un extraño para Dios. Tú no puedes orar con condenación en tu corazón. Tú no puedes orar como que Dios está tan lejos. Tú tienes que orar desde la posición que Dios es tu padre. Tú tienes que orar desde la posición que el padre te quiere bendecir. Porque tú eres su hijito. Por eso Jesús dijo cuando ustedes oren. Oren de esta manera. Padre. Y déjame decirte que esta palabra en la Biblia no es. Porque yo estaba pensando cuando estaba pensando en compartirles esto. Que algunos dicen este padre. Y aún lo ven como padre. Usted me podría. Y lo sienten así como padre. El padre. Ay el padre de quien tengo que esconderme. Esta palabra era Abba. Que significa papi. Es el niño. Hay que querer aplaudirse. Es el niño que viene. Cuando tienes hijos pequeños. Es el niño que viene papi. Y te piden todo. Cada rato Susana viene y me dice. ¿Dónde está Susana? Papi. Cómprame una motorina. ¿Sabes lo que me dice? Me dice. Si tú eres millonario. Gloria a Dios porque lo cree. Porque el problema que hay alguien le dice. Si tú eres millonario. Y dice. ¿Qué tú crees que yo soy millonario? Acábate de creer que tú eres un hijo de Dios. Que lo tiene todo. Porque tu padre lo tiene todo. Yo siempre cuando hablo del padre. Me gusta contar el testimonio de los tres niñitos. Lo dije hace poco. Pero quiero repetirlo. Los tres niños que dos tenían padres. Que eran gente de mucho dinero. Pero había uno que conocía al Señor. Y uno estaba como dándole caritate al niñito. Al otro. Y uno decía. Yo le voy a decir a mi papá. Que me compre la luna. Y el otro dice. Yo le voy a decir a mi papá. Que me compre los océanos. Y dice. El otro dice. Y yo le voy a decir a mi papá. Que no se los venda. Ese sabía que era hijo de Dios. Yo le voy a decir a mi papá. Ese es el que dice. Papi. Yo te digo. Para orar. Para ir a su presencia. No te pares en la posición de un desechado. No te pares en la posición de uno. Como que Dios no quiere atenderlo. O como que tiene que pedir cita. Tú no tienes que pedir cita. Para acercarte a él. Porque tú eres su hijo. Si quieres que tu oración sea efectiva. Párate en la posición de hijo. Y mira a Dios como tu padre. Acabemos de entender esto. Iglesia del Señor. Jesús trajo una. Verdad tremenda. Porque en el antiguo pacto. Ni siquiera podía escribirse el nombre de Dios. Ni siquiera mencionarse. Por tanto. Por eso hay tanta complejidad. Con las traducciones. Todavía no se sabe ni cómo se pronunciaba. La traducción más cercana. O la pronunciación más cercana es Yahweh. O Yahweh. Pero uno es Jehová. El otro porque. Eran. Unas consonantes. Que todavía no se sabe. En realidad. Cómo era la pronunciación real. Porque no se atrevían. Ni a pronunciarlo. Algunos no se atrevían. Ni a escribirlo. Y Jesús viene. Por eso chocó tanto con los fariseos. Porque Jesús viene y dice. Aquel. Que ustedes ni se atreven. De pronunciar su nombre. Es mi padre. Y no, 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 no. Lear la puerta y entrar. Siempre tiene tiempo para mí. Siempre tiene tiempo para mí. No hay un solo momento que llegue a su presencia. Y me diga. Espérate un momento. Él suspende lo que tenga que suspender. Para atenderme. Porque yo soy su hijo amado. Decía David. Guárdame como a la niña de tus ojos. Decía Catherine Cuman. Yo sé que yo soy la niña de sus ojos. Dijo el Señor a Jesús. Este es mi hijo amado. En quien me deleito. En quien tengo complacencia. ¿Sabes que en Jesús. Las mismas palabras son para ti. ¿Sabes que sí? Mira, el problema es que nos miramos demasiado a nosotros mismos. Cuando te mires a ti. Siempre vas a quedar destalificado. Cuando te miras por dentro. Tú vas a decir. Como Dios puede amarme a mí. Pero no tienes que mirarte a ti. Ya yo te dije hoy. Hace un rato. ¿A quién tenías que mirar? Mira Jesús. Porque tú estás en Él. Y cuando el Padre dijo. Este es mi hijo amado. En quien me deleito. ¿Sabes cómo es? En griego lo que es. Indica el que me hace sonreír. Este es mi hijo amado. En quien me hace sonreír. Y tú estás en Él. Así que las mismas palabras son para ti. No importa como tú te veas. No importa como te mires en el espejo. Y te veas o te sientas. No importa cuando mires en tu interior. Lo que veas. Si estás en Cristo. Tú le haces sonreír al Padre. Porque tú abrazaste a su Hijo. Dice la Escritura. El Padre mismo os ama. Porque ustedes me habéis amado. Todo el que ama a Jesús aquí. Levántame la mano. ¿Cuántos aman a Jesús? Jesús dijo. El Padre mismo te ama. Yo no rogaré al Padre por ti. Porque el Padre mismo te ama. Porque ustedes me habéis amado. Quiere decir que el Padre te ve en Jesús. Y de la misma manera. No menor. Sino de la misma manera. Que Él era el papá de Jesús. O Él es el papá de Jesús. Él es tu padre. Él es tu papá. Tienes que pararte en esa posición para orar. Papá. Papi. Dame. Yo te pido. No, yo no le pido nada material. Yo le pido de todo. Porque Él es mi papá. Él es mi papi. Él le alabanme esta mañana. Está tan cercano. No hay nada que Él no quiera darte. No hay nada que Él no quiera darte. Y conmigo mis oraciones tendrán respuesta. Porque Él es mi padre. Dios es mi padre. Dios es mi papi. Dios es mi papá. Dios es el que algunos ven lejos. El que algunos ven inaccesibles. El que algunos dicen. Es imposible que Dios. Tenga su morada con el hombre. Ese es mi papi. Tengo acceso a su lugar. Eluya. Nunca me dejará desatendido. Siempre me oirá. Siempre tendrá tiempo para mí. Eluya. Y conmigo hoy voy a cambiar de posición. Mi oración va a ser como la de Jesús. Y hay otra posición que debemos asumir para ir a su presencia. Dice. ¿Quién de vosotros que tenga un amigo? Si tú quieres que tu oración sea efectiva. Tienes que situarte en esta posición. Uno. La posición de hijo. Y Dios como tu padre. Y dos. La posición de amigo. ¿Quién de vosotros que tenga un amigo? Va a él a medianoche. Los amigos son. Y Dios dice. No solamente soy tu padre. También soy tu amigo. Abraham. Mi amigo. La comunión del Espíritu Santo. Sea con todos vosotros. Esta palabra. Comunión es amistad. No solamente quiere ser tu padre. Sino también tu amigo. Porque ¿cuántos de ustedes no son amigos de su papá? ¿Cuántos de ustedes dicen. Yo tengo un padre. Pero en él no tengo un amigo. ¿O cuántos de ustedes no son amigos de sus hijos? Pero Dios dice. No solamente soy tu papá. Cercano. Que te ama. Que te lo quiere dar todo. También quiero ser tu amigo. ¿Saben? Los amigos tienen. Tienen características. Los amigos. Traspasan linderos. Los amigos. Cuando eres amigo de alguien. Los amigos tienen confianza. Los amigos a veces se pasan. Donde otros no llegan. Los amigos llegan. Los amigos tocan la puerta. A deshora. Los amigos no tienen que llamar por teléfono. Para visitar. Cuando alguien es tu amigo. Llega a tu casa a cualquier hora. Si estás bien. Si no estás. Está bien. Cuando alguien es tu amigo. ¿Sabe? Ayer yo entendí algo. Estaba meditando en la palabra. Cuando dice. El Señor. Yo entraré. Yo estoy tocando la puerta. Si alguien abre la puerta. Yo entraré. Y cenaré con él. Y él conmigo. Esto es amistad. Los amigos comen juntos. Los amigos se cuentan secretos. Los amigos se abren el corazón. Los amigos se dicen cosas. Que no se le dice a nadie más. Los amigos se guardan secretos. Los amigos se defienden. Los amigos se guardan la espalda. Y yo te digo hoy. Ese Dios maravilloso. Poderoso. No solamente es tu padre. Él quiere acercarse más. Y él quiere ser tu amigo. Amén. Amén. Sitúate con Dios. En la posición de amigo. Amigo mío. Préstame tres panes. Dice el Señor. ¿Quién de ustedes que tenga un amigo? Y va a él a medianoche. Y le toca la puerta. Y le dice. Amigo mío. Préstame tres panes. Porque hay otro amigo. Que ha venido a mí de viaje. Y yo no tengo que ponerle delante. Él es el gran amigo. Que te dará pan. Para otros amigos. Yo se lo digo a los pastores. Siempre que hago esto. Me gusta decirlo. Ando predicando a veces. Con muchos lugares. Y a veces me voy de cruzada. Y entre tanta. Ajetreo del viaje. Y las horas del viaje. A veces llego. Y no tengo la palabra todavía. ¿Sabe cómo oro? Digo amigo mío. Préstame tres panes. Porque hay otros amigos. Que han venido a mí. Y no tengo que ponerle delante. Y quiero decirte. Que hasta hoy. Ese amigo. Nunca me ha dejado sin pan. Para mis otros amigos. Escúchame lo que te digo esta mañana. ¿Están listos? Yo sé que están muy tocados. Hay tanto que lo veo con los ojos. Aguado llorando. Porque Dios. Quiere hacer. Acercarse a ti. Pero tanto. ¿Sabe cómo conocemos. Al padre como amigo. Cuando conocemos al Espíritu Santo. Nadie puede conocerle como amigo. Si no conoce al Espíritu Santo. Si no tiene comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Te vuelve amigo. De Dios. El Espíritu Santo. Él está aquí ahora. Tú no lo puedes ver. Pero Él está aquí de hecho. Él es el que te está tocando. Él quiere volverte amigo del cielo. Y Él es el que te sitúa en esa posición. Que puedes entrar. Y puedes decirle. Amigo mío. Te necesito. Saben que en Israel. La gente hacía pactos. Y cuando habían dos hombres. Que hacían un pacto. ¿Sabe lo que se decía? Tus amigos. Serán mis amigos. Tus enemigos. Serán mis enemigos. Cuando la gente en Israel. Hacía pactos de esto. El que se metía con ese. Se metía con el amigo. ¿Sabe lo que Dios? Cuando tú entras en ese pacto de amistad. Aún tus amigos. Se vuelven sus amigos. El pobrecito de tus enemigos. Hay una unción aquí. Porque yo creo que a partir de hoy. Tus oraciones serán efectivas. Porque ya Dios no va a ser un Dios lejano. Que no estás. Ni te sientes capaz de pronunciar su nombre. Sino que va a ser tu papá. Tu papito. Y va a ser tu amigo. Al que le cuentes tus luchas. Al que le cuentes tus problemas. Voy, voy con una que yo no sé si me entienden. Voy con una que no sé si me entienden. Cuando Dios se vuelve tu amigo. Dios te guarda hasta los secretos. ¿Sabe que los que andan difamando? Esos no son amigos de Dios. ¿Sabe que los que andan difamando a los hombres de Dios? Se vuelven enemigos de Dios. Porque muchos están difamando a los amigos de Dios. Si te vuelves amigo de Él. Él te guardará la espalda. Si te vuelves amigo de Él. Él te rodeará. Y el mirándolo toque. Yo he visto, escúchame. Ya se estoy terminando. Pero es que hay una unción. Yo he visto gente que conoce al Espíritu Santo. Que disfruta de una gracia. Que otros no disfrutan. El que tiene oídos oídos. El que conoce al Espíritu Santo. El que se vuelve amigo de Dios. El que tiene comunión con Él. Disfruta de una gracia. De una protección. Que otros no disfrutan. Otros en la iglesia estoy diciendo. Y alguien me puede decir. Pastor. Eso tiene fundamento bíblico. Bueno. La escritura dice. No toquen a mis ungidos. La unción. Es el Espíritu Santo. La unción. No es algo. La unción. La unción es alguien. Como Dios ungió con el Espíritu Santo. Jesús. La unción es alguien. Y cuando Él te unge. Te unge con su misma presencia. Y entonces cuando te unge. Dice. Este es mi amigo. No lo toques. ¿Por qué creen que el Señor dijo. Ore por misericordia. Para los que te afligen. No ore porque sean destruidos. Ore por misericordia. ¿Por qué? Porque lo que le viene. A los que se levanten. Contra los hijos de Dios. Y contra los amigos de Dios. Entonces nuestro. Lo que necesitamos. Es orar por ellos. Apláudale si te vas a aplaudir. ¿Quién dice hoy? Mi oración va a cambiar. ¿Quién dice? Mi oración va a cambiar. Me voy a parar en la posición correcta. No como un desechado. Y el Señor te va a dar dos cosas. Ya termino. Dice aquí en este evangelio de Lucas. Pide y se te dará. Busca y hallarás. Llama y se te abrirá. Porque el que pide recibe. El que busca hay. Y el que llama se le abre. Y si ustedes son malos. Y saben dar cosas buenas a sus hijos. Cuanto más en Padre Celestial. No dará el Espíritu Santo. A los que se lo pidan. Levanta tu mano derecha. Y dice Padre. Papi. Papá mío. Papito. Dame el Espíritu Santo. Dice Él le dará el Espíritu Santo. A los que se lo pidan. Pero en Mateo. Cuando habla de este mismo pasaje. Dice. Dará buenas cosas. Es decir que Él está dispuesto a darte el Espíritu Santo. Y también está dispuesto a darte buenas cosas. Levanta tu mano derecha. Y dice Padre. Papi. Papito mío. Dame el Espíritu Santo. Yo quiero ser tu amigo. Quiero volverme tu amigo. Quiero vivir en comunión con el Espíritu Santo. Y ahora levanta tu mano izquierda. Y dame buenas cosas. Dame buenas cosas. Porque tú eres el que me da buenas cosas. Tú eres el que rompe mis límites. Eres el que me da excelencia. Eres el que me sorprende con tu bendición. Oh, hay quien que le aplaude y le grite al Rey de la Gloria. Aleluya. 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 Y soy hijo de Dios. Y soy amigo de Dios. Padre. Dame el Espíritu Santo. Padre. Dame buenas cosas. Amén. 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 Un día. Un día le fui a comprar el primer teléfono. A mi hijo Abraham. Y tenía la opción de comprarle un buen teléfono. O tenía la opción de comprarle un teléfono chiquitico, beticlita. Y yo estaba entre dos pensamientos. Y el Espíritu Santo me habló. Y me dijo. ¿Cuál tú crees que yo, si soy Dios, y tuviera esta oportunidad? ¿Cuál te daría a ti? ¿El bueno, el mejor, el excelente, o el mediocre? ¿Lo entendí? Dios es el Dios que da lo mejor. Así que cuando tú vayas a dar, aprende a dar lo mejor. Cuando tú vas, tú puedes estar honrando o deshonrando. Si das una cosa bien al suelo que estás diciendo, esto es lo que tú te mereces. Cuando tú vas, cuando regales, cuando des, da lo nuevo, da lo bueno, da lo excelente. Excelente, porque ese es el corazón de Dios. No importa si es un mendigo. No importa si es un mendigo. Porque el regalo habla de ti, no habla de él. Y va el emperador romano con uno de sus criados y viene un mendigo y él le da una bolsa de oro. Y el criado le dice al emperador, pero eso es mucho. Y el emperador le dice, para él, que es un mendigo, pero para mí no, yo soy César. Lo que das, habla de ti. ¿Quién dice hoy, mi oración va a cambiar? ¿Quién dice hoy, mi oración va a cambiar? Y quiero aclarar que hay momentos que quizás no te responden en el momento, porque quizás no estás listo. Pero siempre te responderán. Mire, estaba yo, cuando llegué aquí a Santa Marta, iba a dar una campaña por allá por Jaruco. Y me iban a recoger allá en la autopista, como quien va por Matanza, que no sé si eso ya es Vía Blanca o no sé qué cosa. Allá yo estaba, y yo empiezo a ver los carros, y los que me conducen saben que siempre los carros me han apasionado. Y yo empecé a decirle, Señor, ¿cuánto yo necesito uno para eso? Y el Espíritu Santo me habló, y me dijo, van a venir, pero ora más bien para que estés preparado para cuando llegue. Dios quiere bendecirte tanto como tú no has soñado todavía. A ver, ¿cuánto dicen? Yo le haría la casa de mi sueño, levanta la mano. ¿Cuánto tiene? La casa de mi sueño, muchos cuartos, piscinas. Dios quiere darte más que eso. O el carro de los sueños, que seguro, seguro no será un mes vendrón para nada. Dios quiere darte más que eso. O la bendición de tu casa, de tu familia. O tu viaje, o tu reunión con tu familia en otro lugar. Yo no sé. Dios quiere darte más que eso. Ahora hay cosas que no llegan cuando las quieres, porque aún no estás listo. Y Dios cuida tu corazón. Porque Él es tu padre y tu amigo. Así que levanta tus manos y di, mi oración va a cambiar. Porque mi posición espiritual va a cambiar. Di, mi oración va a cambiar. Porque yo no voy a situar en la posición correcta. Cuando ore, no va a ser un extraño orando al Dios cuyo nombre no se puede pronunciar. Será un hijo hablando con su padre. Será un hijo diciéndole, papi, yo te pido. Y tú sabes de lo que tengo necesidad. Y tú me conoces. Será un hijo abriendo las puertas en los almacenes del cielo. Y diciendo, papi, necesito, dame, quiero. No solo necesito, sino también quiero. Porque a lo justo le será dado lo que desean. Y te vas a poner en la posición de un amigo. De un amigo. De alguien que camina con Dios. De alguien que conoce a Dios. De alguien que le expresa. Como decía David, mi alma. Tú la has conocido en las angustias. Porque lo convenzaba todo con Él. No solamente era el que estaba pensando en lo que necesitaba. Sino, yo quiero tu amistad. Prepárate porque vas a vivir como Jesús. La comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Y Él te va a dar el Espíritu. Y te va a dar buenas cosas. Levanta tus manos un momentito. Lo bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!